¡Suscríbete al canal! 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 Desangrado hasta la muerte Vaya forma, pues horrible, ¿no? De morir Parece que hay trampas, dice A menudo puedes encontrarte trampas ocultas Puedes descubrirlas pasivamente La probabilidad de encontrar trampas depende de tu percepción Si quieres saber inmediatamente Donde están las trampas Con tu visión, puedes usar el detector de trampas Amigo Dice para... Vale, se ha revelado una trampa Y hay que desarmarla Vale, tengo que darle así Shoot, rest, attack mode, no Desarmar Vale, desarmada Me imagino que si paso por encima, pues me hará un huevo de daño Uh, cinturón Durabilidad 5 de 5, fumble, no sé qué fumble Así que me lo voy a poner, no sé lo que es Más 5 de algo Más 5 de recuperación de vida Me he olvidado de mi pierna Tengo que encontrar algo para arreglarme la herida ¿Qué? ¿Y esto? Vale, entre todas estas cajas seguramente encuentre algo aquí, Crate Ah, ok Inhalador de éter Me aumenta la intoxicación Me reduce el dolor Un 75% Me da 100% de resistencia al dolor Y me aumenta la sanity La cordura un 5%, ¿no? Sanity es cordura Eso es un huento curativo Me lo va a llevar todo Si lo hay clic derecho, ¿qué pasa? Vale Esto es Esto es un... Esto para el... Para los brazos y las piernas ¿Cómo se llama? Cabestrillo Vendas Un antídoto para veneno, supongo Vale, voy a usar esto para parcharme la pierna ¿Qué es esto? Ah, mira, aquí puedo ver lo que me ocurre La pierna No parte tu cuerpo, no sé cuánto Deberías empezar a estabilizar, eh... Pues la herida ¿Y si usted está en el right leg condition? Aquí Aplicar un huento curativo o aplicar... ¿Qué va primero? ¿Qué diría que lo encuentro? Ok Cuanto más bajas tu vida... Eh... Ah, vale, tu margen de dolor, ¿no? El dolor hace que la curación sea menos efectiva Incluso puede matarte Si llega a un valor muy alto Dice, si... You can get rid... No sé cuánto Supresores de dolor Un alador de éter Úsalo para reducir el dolor Pain... Lo gusto... Vamos a usarlo Así que esto aumenta la intoxicación Vale, muchos supresores de dolor son tóxicos Incrementarán tu intoxicación La intoxicación es un detrimento de tu... De la condición de tu personaje E incrementa el... Pues los niveles de peligrosidad Eh... No sé cuánto Y ya es tu antídoto Vale Esto me reduce la probabilidad de chance De... De... De esquivar El fumble, ¿qué es? Te sientes mejor Pero tu vida está baja La mejor manera es descansar ¿Y cómo descanso? Con F1, ¿he dicho? Ah, vale Me quedo quieto Descanso y me voy curando Está guay Mola Hay que salir de aquí, ¿eh? Vale, ahora de moverse Y esto se está curando poquito a poco, ¿no? Me imagino que si tiene símbolo más Es que poquito a poco se está curando Buen trabajo Ahora busca entre las cajas Puedes mover la cámara Para examinar mejor lugares grandes Y con el alterno Puedo resaltar las cosas que hay He dicho que con esto puedo... Ah, vale, ok ¿Qué es esto? Una chaqueta Ah, pues mira Me da protección y no sé qué Esto ven por culo Un armero ¡Uh! Papito Hostia, me gustaría llevármelo todo Me podría llevar esto y esto Bueno, me voy a llevar esto Con el escudo Esto es a dos manos Está roto también Pero esto seguramente tenga probabilidades de fallar, ¿no? Ah, pues no, mira Me aumenta la puntería De hecho un 5% No sé si llevármelo todo ¿Me lo llevo todo? Mira que más adelante puedo venderlo Vale, esto no me lo puedo llevar A menos que ordene bien esto Ok ¿Y aquí qué hay? Traveling shoes Ah, vale Zapatos de viaje Vale, perfecto Vamos fuertes, ¿eh? Aquí hay una puerta ¡Eh! Vale, yo me acerco a él poquito a poco Ahora lo tengo Toma, 21 Me quita poco ahora, ¿eh? ¡Oh, me he reventado! He subido de nivel Eh, cuanto más subes de nivel O cuanto más fuerte eres Adquirirás nuevas habilidades Y encontrarás mejores equipamientos Los atributos tienen distintos efectos Y mejorar diferentes aspectos del personaje Ah, aquí ¿Cuántos puntos tengo? Dos Tengo dos puntos de atributo A ver, ¿qué hacemos? La fuerza me aumenta el daño melee La eficiencia de los críticos O sea, más daño crítico La probabilidad de bloqueo Block power La cantidad que puedo bloquear El daño a partes del cuerpo And armor damage Y el daño a la armadura Esto me aumenta el dodge Esto me imagino que es para pícaros La percepción Para arqueros Supongo Vitalidad Voy a darle vitalidad Y fuerza, tío Voy a ir a los warrior, ¿sabes? ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está la experiencia? ¿Dónde la veo? Ah, aquí 100 de 1000 Ok Está bloqueado por el otro lado Esta también, supongo Sí Uh, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Man's Shire Fortified Aumenta no sé qué Reduce el dolor Aumenta la moral Y te hace estar borracho Vámonos Dámelo, qué rico Eh, reloj de arena Este objeto puede ser interesante Para algunos mercaderes Vale, esto es para venderlo Simplemente ¡Uy, va! Un hechizo ¿Un hechizo? Algunas habilidades No son No están disponibles inicialmente, ¿no? Para aprender Para desbloquearlas Tienes que encontrar Pues el tomo Has encontrado uno de ellos Este hechizo te permite Pues estudiar La rama de piromancia Abre tu inventario Y léelo ¡Uh! He desbloqueado no sé qué Cosas de fuego Querido amigo Bla, 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 bla Vale Ahora puedes subir de nivel Las habilidades desbloqueadas Abre tus habilidades Encuentra la piromancia Y aprende La barrera de fuego O Torrente de fuego Todas las habilidades desbloqueadas Pueden moverse A la barrera de aquí Vale, de la 1 al 10 ¿Dónde está? Vale, esto es una Ok Las diferentes tipos de armas Habilidades básicas Como inspeccionar ¿Qué es esto? Puñalada Geomancia Mira Aquí está Este es a punto De aprender El torrente de fuego Vale Si tengo que hacerlo, sí Vale, voy a ponerlo ahí Entonces es que soy No soy un guerrero Si tengo piromancia No soy un guerrero Entonces ¿Cómo puedo tirarle? Mola, tío Ah, pues mola, eh Sí Página de diario 1 de 3 Monastic book Ah, pero no tengo espacio Y esto que hago ya Lo tiro No, no Voy a mantenerlo Por si acaso Lo que sí que voy a tirar Es La barra de hierro Esta ¿Qué es este libro? Monastic book Escrito por Abbott Vivian Si estuviera en español Lo leeríamos Pero me la pela un poquito No voy a engañar Y aquí Pues por abajo Me está molando mucho el juego, eh Los archivos Mira, otra página de diario Es esta, ¿no? La número 2 Sí Otro más Uh, geomántico Geomántico Me lo quedo A ver, ¿qué tiro? Es que no sé qué tirar Aparte de tirar las armas Estas pochas Porque por ahora No sé Lo que estoy Ya lo tengo, ¿no? No No he aprendido nada Tratado de geomántica O como sea Las notas de travesía De... Pues eso Del diario De no sé qué Te permite aprender Una de las siguientes Habilidades geománticas Runa De Enfibulment No sé lo que es ¿Qué es eso? Ah, me permite esto Aprender esto O esto Armadura de piedra Eso tiene que estar guapo, ¿no? Para un warrior Tercera página Hostias Habrá, me imagino Que secretos Y cosas guardadas En los... Ah, la... Pergamino de identificación Ya no tengo espacio Para nada Eso me imagino Que me permitirá Identificar objetos No identificados Dice que algunos Objetos identificados Están malditos Una vez los equipes Ya no podrás quitarlos Hasta que elimines La maldición Con un encantamiento Con un pergamino De desencantamiento Entiendo Tío Y no puedo ponerlo En el mismo sitio Que el otro Me tengo que llevar Todo esto Ya que no le voy a dar uso Arco y flecha Creo, por ahora Más pergaminos Venga, que por culo Más pergaminos Vale En verdad los quiero En verdad los quiero Vale, para abajo Por cierto El juego está en beta ¿Vale? O sea que ahora mismo Hay un contenido Muy limitado Del juego El tutorial está completo Ahora vas por libre Sobrevive Y encuentra un camino Para el siguiente piso Y recuerda You are not No eres el elegido Algunos enemigos Son más poderosos De los que tú eres Ten cuidado No la cagues Vamos Buena suerte ¡Pum, pum, 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 pum! Para mi lado ¿Fallado? Si me pegan Me envenenan, ¿eh? A la rata ¡Fuego! ¡Que me dispara! ¡Qué guapo! ¡Se puede quemar! ¡Loco! Toma, subido de nivel ¿Puedo subir de nivel aquí en el combate? Más fuerza y más vida ¿Qué es eso? Ah, Deiss Deiss es como Aturdido, ¿no? Hostia, que son dos ¿Qué me han hecho? ¿Dolor? ¡Joder! Sangrado Segundo viento Más fortitud Más regeneración de vida Más regeneración de vida ¿Y por qué he ganado esto? Second wind ¿Lo pondrán en lock, quizá? Vale ¿Cómo era para descansar? ¿F1? No ¿Cómo coño era para descansar? Resmode Ah, vale Que hay enemigos cerca No puedo ¿Cómo me curo el sangrado? ¿Con la venda? Quizá Vale Perfecto Me da la zanahoria Y a este lado Tira el fuego El fuego le guanchotea, ¿no? Casi, sí Vale, perfecto Ahora sí que puedo descansar Vale, voy a descansar, tío Me han reventado Es que me... ¡Ey! ¿Tú dónde has salido? Joder Joder, que casi me mata, loco Dolor fuerte Ni tuve inhalador de dolor de este Ay, ¿cómo me quito el veneno ahora? Me reduce la eficiencia de la curación La recuperación de la vida Vale, deshidratación Un momento Agua Inmunidad menos 15% Va a seguir descansando Ahora tengo hambre ¡Chacho! ¡Hijo! No das más que problemas Cómete la patata ¡Hala! Espérate, que he subido de nivel, ¿no? ¿Dónde están las habilidades? Aquí Vale, ¿qué me doy? Tengo un punto ¿Puedo seguir por la piromancia? Siguiente es Alimentar las llamas Dice Cuando uno de los bolts De los proyectiles De mi hechizo Conecta Con un enemigo Ya que está ardiendo La duración de la De la quemadura Se prolonga un turno más Anillos de fuego Esto es otra activa, ¿no? Esto es otro hechizo Es un daño de área, además Quema un área Haciendo 15 daño de fuego A los enemigos Tiene un 50% De probabilidades De 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 quemar, ¿no? A los enemigos afectados Y aplica un 20% De resistencia Al Menos 20% de resistencia Al fuego Eso mola Blaze Llamarada Creo que es llamarada Esto es área de efecto También, ¿eh? Parece el Blaze Bueno, puedo también Darle cualquiera De estas cosas Llevo una chita Podría mejorar esto Golpe mutilante Es que no No quiero ser piromántico No quiero ser mago Quiero ir realmente A defenderme Alzar el escudo Probabilidad de bloquear Y tal Durante dos turnos Esto puede estar bien No puedo yar Pero puedo bloquear Voy a darme esto, ¿eh? Lo que voy a ir con un hacha Es que puedo cambiar Incluso en algún momento A espada No lo sé ¿Sabes? Igual de repente Cambio hacha Y esto ya no me vale para nada Voy a darle esto Alzar el escudo Entonces, alzar el escudo ¡Pum! Modificado por fuerza y vitalidad Perfecto O sea que Mis atributos de fuerza y vitalidad Mejoran este hechizo Actívalo para un efecto De dos turnos Más 53% de probabilidad De bloqueo Un 15% de poder de bloqueo ¿Cuánto bloquea mi escudo? A todo esto Más cuatro Es una mierda Escudo, pero bueno 20% de resistencia Al empuje Y no puedo bloquear Y bonus pasivo Menos 5% de cooldown duration For this skill tree O sea, menos 5% de cooldown Para ese Esa rama de habilidades Aquí ni nada Esto está cerrado Un arco sin identificar Y esto son Sanguijuelas Usadas en algunas partes del cuerpo Cada turno Por 30 turnos ¿Cómo? Cada turno por 30 turnos 1% body part condition Más 25% de eficiencia A la curación Menos 0% A la intoxicación Y más 0,2 al dolor Me las voy a llevar, eh ¿Me llevo al arco también? Espérate un momento ¿Esto puedo ordenarlo? Sí Tío, el báculo Lo va a tirar a la mierda Espérate, a ver si hay alguna trampa Parece que no No, no hay ninguna trampa Puedo romperlo Tío, al final me he quedado sin ganzúas Uh, un cinturón mejor Un cinturón mucho mejor Uno de protección Resistencia física No sé cuánto Me quita dos de energía Y me reduce la regeneración de energía Pero es mucho mejor Otro percamino de identificación De hecho voy a usarlo con el Con el arco Vale, arco de guerra balanceado Tiene buena pinta Uh, guantes azules Coño Toma Me mejora la resistencia a todo Reflejo de daño Y recuperación de vida Pues oye Guantes mágicos Pues de puta madre, ¿no? Aquí no hay nada Tengo hambre otra vez, tío No me queda comida Bueno, me queda esto Eh, herramientas de cirujano Aumenta notablemente la condición De una de tus partes del cuerpo Uf, el sufrimiento O sea, el aumento del dolor Aumenta dependiendo de la condición De la parte de tu cuerpo Joder, tío Otra más ¿Cuántas me quedan? Brazaletes Ah, pero los míos son mejores Creo Los míos son azules Lo que pasa es que estos me dan Un montón de cosas ¿Son mejores? Estos me aumentan el crítico Me dan probabilidad De contrarrestar el ataque Estos son mejores Que los míos Lo que el mío Me los voy a quedar ¿Qué puedo tirar? Que me moleste, tío ¿Puedo tirar las páginas De diarios? Me las quiero quitar De encima, tío A ver si los puedo vender Bueno, me las puedo llevar Realmente Coño, si está el botón este ¿Cómo me quito esto? La intoxicación Necesito un antídoto Pero no tengo Aquí no hay trampas, ¿no? Una patata ¡Dinero! Una pera Flechas ¿Me puedo llevar las flechas Y me puedo equipar? ¿Tengo para equiparme? Ah, tengo para equiparme dos cosas Mira, pues me llevo las Estos Y las flechas Y me las pongo Para cuando esté a distancia O para pulear o algo, ¿eh? Una manzana Y nada más Aquí no hay trapas tampoco Aquí no hay nada ¿Ves? Lo que os dije Tanto temprano Cambiaba de arma Esta tiene menos penetración Menos daño de armadura Menos daño a A partes del cuerpo Pero me aumenta el bloqueo Y tengo probabilidades De counterear O sea, si me atacan Puedo devolver el ataque Supongo Tío, pues me gusta más esto Que el hacha Entonces, ¿qué le doy? Ah, ya le di, verdad Le di el escudo Estoy a nivel 3 Joder, tío ¿Cuántas gansúas tengo? Porque las estoy usando Como churros Y no se me agotan Y menos que podré usarlas Hasta que se agoten, ¿no? Vale, espérate ¡Toma! Le he dado al cofre Vale, estoy sangrando ¿Me puedo aplicar las cestas En las hemorragias? Bueno, puedo aplicarme Las vendas mejor En el torso Se me acaban las vendas ¿Puedo romper el cofre A hostias? ¡Hostias! 4 de protección Me da igual la resistencia Pero tiene un montón De bloqueo Un montón de poder de bloqueo Esto está rotísimo Reduce el ir invisible O sea, agachado Supongo Y aumenta el ruido Producido Pero me lo va a llevar Tiene buena pinta El bastón Ah, mira Hay pociones Sin identificar también Poción de curación Recupera vida Vale El bastón No sé si dejarlo ahí Espérate Los grilletes Me los quedo ¿Por qué los llevo ahí todavía? Los grilletes Voy a comerme esto Me llevo el báculo Es que si puedo salir luego Y venderlo Mucho mejor, ¿no? Una trampa Hay que ir revisando Lo de las trampas Por si acaso Que no te la líen Desarmado Vale Una cebolla Hay mucha comida En el suelo Hay un montón de comida En el suelo ¿Cómo voy de comida? ¿Dónde lo puedo ver? Hambre 3% Hostia, que turbio esto Más comida Hay demasiada comida En el suelo Te juro, ¿eh? Es que no Ah, pero ya tengo mucha En el inventario Si necesito comida Vuelvo Ya está Me voy a rayar ¿Qué es que ha sido esto? Optimismo Me aumenta la fortaleza La moral El daño siónico La resistencia siónica Y aumenta la experiencia ¿Esto lo ganas? ¿Qué? Creer en ti mismo Es la cosa más importante ¿Esto lo vas ganando Así como así? Fuera de rango Arde, puta Cambiar de arma También cuenta como turno ¿Veis? Cada vez que cambio el arma Hostias Ahora, pasa por ahí Y ardes En el infierno Toma Fuerte ¿Qué es esto? Un delay flay Ah, vale Joder, macho ¿Puedes fallar más? Una trampa Cuidado Desarmar Ok No tengo mucha percepción Pero el personaje está ahí Encontrándolo todo A tope ¿Aquí qué hay? Aquí ni nada ¿Y esta habitación? ¿Qué hay? Aquí ni nada Eh, kit de reparación Me aumenta a 30 La durabilidad de un objeto Pues se la voy a poner aquí Fíjate lo que te digo Ah, tiene varios usos Voy a dejar los globos Los globos Los guantes Si me voy a llevar eso Puede que me valga mucho más ¿Qué es esto? Peppermint ¿Qué es peppermint? A ver, cómete esto Que es muy grande Es muy grande, tío Gente, voy a tirar las notas Estas ¿Vale? Resistencia al hambre La intoxicación Yo no sé si las notas Valgan para algo Pero yo las tiro Una cebolla Había también un camino Por arriba Revientala De hecho quieres dejar de fallar Pero bueno Vas a fallar todos los ataques ¿Qué te pasa? Aquí que hay Otro kit de cirujano Nada, vámonos Vamos al segundo piso Bueno, espérate Voy a terminar esta habitación Pum, 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 pum Me mola el hechizo Aunque no quita mucho Vale, voy a disparar Una flecha ¿Vale? ¿Qué es eso que sale Cuando le matas? Ok Pues venga Vamos a dejarlo En el segundo piso Bueno, espera Igual no Hay que salir de aquí ¿Un cuerpo? ¿Qué es esa hacha? ¡25, tú! Pero hay crítico Las hachas parece que dan crítico Pero las espadas Me dan probabilidad de bloqueo Lo cual mola, tío Me la va a quedar igualmente ¿Qué tiene el cuerpo? ¡Uah! Tiene muchas cosas A ver, una capucha Esto me da 3 de protección El arco y las flechas Bueno, las flechas me interesan Espera ¿Puedo ponerlas ahí? Vale Otra nota Leer 70 coronas No sé qué Pagar 70 coronas A cualquier hombre Que no sé cuánto Esto me lo voy a comer ¿Esto qué es? Esto era pan De verdad Voy a cambiar el pan Por la pera Bueno, la pera me la va a comer ¿Qué es esto? ¡Oh! Saciado Ah, vale Si comes de más Te sacias Te llenas Te reduce la probabilidad De esquivar Porque claro Vas lleno Vas gordo Antitoxina Esto me quita la intoxicación Me la voy a cambiar Me la voy a cambiar Por las sanguijuelas Es que voy cargado De mil cosas Mil cosas Que claro Hay cosas que yo no sé Si quitarme Por ejemplo Esto no sé si quitármelo Es que esto ya lo leí O sea, no Otro ungüento Y una poción sin identificar ¿Me la llevo? Vale, poción de recuperación Incrementa tu recuperación de vida Tiene un montón de cosas El tío, pero No puedo llevármelo todo Vale Voy a dejarlo aquí, chavales En el A.B. Cellars Cellars es Celdas o algo así No me acuerdo En fin Pinta de puta madre el juego No sé cuánto hay De juego Porque al ser una beta Por supuesto No está todo el contenido Pero lo van añadiendo Poquito a poco No sé cuánto hay ahora Pero seguiremos ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao